¿Por qué se dice que la muerte de la veneno no fue un accidente? Esta emblemática mujer saltó a la fama después de una infancia muy dura, pero convertirse en un ícono no la salvó de terminar tras las rejas. Cristina Ortiz Rodríguez pasó de ser una completa desconocida a ser una leyenda de la televisión en tan solo días. Fue una coincidencia que la reportera Fahela Saiz se la encontrara en la calle mientras realizaba un reportaje sobre las trabajadoras trans que frecuentaban el Parque del Oeste en Madrid. Me gustan mucho los lujos, los modelitos. Todas las noches uno diferente. Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Su carisma y actitud explosiva dejaron al mundo con ganas de conocer más sobre ella. El conductor Pepe Navarro logró convencerla para que visitara el estudio de su programa. Esa aparición también fue la puerta de entrada a la complicada vida que tuvo Cristina antes de ser descubierta. Mi padre y mi hermano lo aceptan, la que no lo acepta es mi madre, yo no sé por qué. Desde que era pequeña, Cristina sabía que ella no era como el resto de los niños. Su identidad de género fue objeto de burla y ataques por parte de sus familiares y conocidos. Pero quien más la maltrató, solo por ser auténtica, fue su madre. Yo con cuatro o cinco añitos, mi madre llenaba el lavabo de agua, me metía a la cabeza a ahogarme y me cayó. Cristina supo lo que era la felicidad cuando se salió de su casa a los 13 años para vivir con otra familia. Aunque mudarse le dio un respiro, alejarse no detuvo por completo los ataques de su madre. Ella siguió golpeándola, diciéndole que estaba enferma e incluso acusándola con la policía hasta que cumplió 28 años. Antes de ser famosa en toda España, la Veneno ganó un reality show de citas y como premio obtuvo un viaje a Tailandia. Ahí conoció a varias mujeres trans y en ese momento supo lo que ella siempre había sido. Cristina comenzó su transición al regresar a su país. Pero como le sucede a miles de mujeres trans, ella no tuvo otra opción más que dedicarse al trabajo sexual por culpa de la discriminación. Después de ser entrevistada por primera vez en la televisión, la Veneno se convirtió en una cara recurrente en el medio e incluso debutó como cantante. Antes, pues imagínate, con 20 y tantos años, pues no manejaba ni un duro, ahora pues manejo todo el dinero que quiero. En 2003, la vida de Cristina volvió a dar otro giro dramático cuando fue declarada culpable de haber incendiado su departamento para cobrar el dinero del seguro. Eso fue el inicio de una nueva pesadilla, porque la Veneno fue enviada a una prisión para hombres. Al salir del encierro, Cristina denunció que abusaron de ella en la cárcel. Y esa experiencia solo empeoró su depresión y ansiedad. Ya libre, Cristina retomó poco a poco su carrera. Pero como si no pudiera tener ni un respiro, su novio de ese entonces huyó con todos sus ahorros. Y en 2014 volvió a pisar la cárcel. El último gran acto mediático de la Veneno fue la publicación de su autobiografía. Tan solo un mes después del lanzamiento del libro, Cristina fue encontrada al borde de la muerte en su casa. Su cabeza tenía un fuerte trauma y su cuerpo estaba lleno de moretones. Ella falleció cuatro días después. Las autoridades dijeron que la Veneno se lastimó al caerse por culpa de las sustancias que había tomado. Pero sus seres queridos defendieron que no fue un accidente, porque Cristina había recibido amenazas por haber hablado en su libro de personas poderosas que no querían ser exhibidas. ¿Ya conocías a la Veneno? ¿Qué piensas de su historia?